Algo así me llamó la atención cuando hablé del tema, bueno, cuando investigué acerca del tema del aborto hace un poco, porque el arrendatario que me renta esta casa, pues al parecer es un fanático de no aceptar a López Obrador. Y de repente me empezó a mandar videos de Agustín Laje, que es una persona que al parecer es de derecha, que argumenta muy bien la verdad, pero dentro de sus narrativas hay cosas que me quedan a dudar y siento que hablar con él estaría muy interesante para llenar esos vacíos que no logro entender. Y hablando del tema del aborto, había como toda esta línea narrativa en la cual él hablaba del origen del por qué tenemos el aborto como algo legal hoy en día y de qué hay detrás de toda esa fundamentación. Entonces, en resumidas cuentas, él relata durante una hora que el aborto es una cuestión que el gobierno liberó con el paso del tiempo, porque era más sencillo que la gente abortara que tener toda la línea de la salud sexual como debe ser. O sea, tener todo este camino de educar, de tener los instrumentos, de que la gente no estuviera marginada en ese entonces. Era más sencillo delegar al aborto y era mejor económicamente para ellos mover esa agenda como escudándose de que era lo más saludable para la sociedad que tener todo en orden para después preguntarse si era lo de la vida o si no es vida y esto. Pero también me pregunto ahí yo qué tanto es eso movido por ellos como desde esa posición y qué tanto es el ser humano experimentándolo con el paso del tiempo y que sea formado de otra manera. Fíjate que es muy interesante que muchas personas que argumentan de esa forma de que no es que el aborto es por temas económicos y todo eso suelen ser, no todos, pero en una generalidad suelen ser personas que defienden el libre mercado a diestra y siniestra y te dicen que hacer dinero con tus propios medios no tiene nada de malo. Además de que si nos vamos a números así, muchas veces he escuchado a Agustín Laje utilizar los argumentos de que no, Plan Parenthood está haciendo todo eso para conseguir dinero y hacerse multimillonario y todo eso. Si te vas a los datos de cuánto dinero consigue Plan Parenthood por el aborto con otros servicios que da, el aborto no es ni un 10%. Entonces no es como que vamos a abortar todos ya. Sí, o sea, además es mil veces más caro, mil veces es un número al azar, pero es muchísimo más caro un parto, un parto llevado a finalización que un aborto. Un aborto te puede salir en dos mil pesos, mil pesos. Este, y no por eso significa que el aborto tenga que ser la solución, no es como que el aborto es otra de las alternativas, pero no es la alternativa. No debe ser la principal, dentro de mi punto de vista. No, es que ninguna debe ser la principal, sino la que esté bajo el contexto de cada persona. Siento que muchas personas, por ejemplo, muchos piensan que el aborto solo es la solución a no tener al hijo. Muchos piensan que el aborto es la solución a no tener al hijo. De quitarte la responsabilidad, viéndolo desde el punto de vista de alguien que solamente ve la situación como es. Y muchas personas podrían argumentar, no, tenlo y ponlo en adopción. O yo te ayudo, ¿no? Está en el comentario. O yo te ayudo. Y eso podría ser una solución para tal vez ese problema, pero es que el aborto no es solo eso y un parto no es solo eso. Un parto es una cuestión de salud de una mujer. Una mujer cuando está embarazada tiene cambios súper, súper radicales en su cuerpo de todas las formas posibles. Entonces, el aborto no solo es una de las alternativas para no tener a un hijo ya al final. Aparte de todos los factores que conlleva tener un hijo. Ajá. Aparte de todos los... porque muchos piensan que el aborto solo es para no tener hijo. Sino que el aborto también es para no estar embarazada porque estar embarazada no es algo tan fácil. Y es por eso que muchas veces se escucha también esta parte del diálogo en la que... Ay, no, pero tú no puedes estar embarazado. Tú cómo puedes tener esta... esta discusión en este tema. Cuando... yo tampoco... yo no lo veo tanto de esa parte. Hay que aclarar que somos dos hombres hablando acerca de algo que no nos compete corporalmente hablando. Sí, pero sí. Sin embargo, es importante señalar que... que el aborto no es la solución. Bueno, no es la única alternativa. Y no es solo para no tener hijos. También es para no estar embarazado. Y no hay otra solución para no estar embarazado. A menos de que no te hayas embarazado. Pero, por ejemplo, si lo hacen adopción, tienes que pasar por todo el proceso de embarazo. Este... ¿Y quién te asegura que la adopción va a ser eficiente? Sí. Y además, eh... existe... Existen datos que la adopción en México es complicadísimo. No, y es más probable morir por llevar a término un embarazo que por un aborto. O sea, los números no mienten y eso ya está comprobado. Es más peligroso todo el embarazo que un aborto. Y cuando hablamos de un aborto, hablo de un aborto con pastillas, en no llevarte a un quirófano. Porque también se satanizó mucho la imagen. Muchos piensan que... Que el aborto sea mi piernita, mamá. Sí, sí. Me acuerdo que a mí en la secundaria que me mostraran ese video, güey. Y en memoria colectiva, muchas personas, tal vez de mayor edad, o que todavía no se han informado mucho del tema, tienen toda esa imagen. Y yo entendería el por qué muchas personas satanizan el aborto de esa forma. Porque si tú tienes la imagen de un bebecito chiquito, que le arrancan partes de su cuerpo, pues te asustas y dices... ¡Wow! No, yo no quiero eso. Sin embargo, ahorita con los avances de la ciencia, ni siquiera el 10% de los abortos pasan de los 4 meses, creo. Este, todos estos datos tienen que ser revisados. Aparte, no es una decisión que se tome a la ligera tampoco. O sea, es un proceso distinto para cada persona. Sí, te digo, Ciudad de México fue de los primeros países en despenalizar el aborto y legalizarlo. Estados. ¿Qué dije? Ciudad de México. Sí, ciudades es de los primeros estados en legalizarlo. Y también hay datos que arrojan que las personas que abortan una vez no van dos, tres veces, cinco veces como se piensa. Sí hay excepciones que lo hacen más de una vez, pero... Pero como en todos. En general, no es lo que se suele hacer. O sea, se hace una vez y ya no se vuelve a hacer porque... Pues no. Este... Y sí, es un tema... Que tiene muchas vertientes. Complejo. Delicado. Este, se tiene que tomar desde todos los ámbitos posibles. Y además se tiene que saber que el hecho de que algo sea legal no te obliga a ti a nada. O sea... Ajá. Sí. Como cuando estaban publicando de que los niños ya podían llevar falda a la escuela. De que, no, ¿cómo va a llevar falda a mi hijo? Y es como... Nada dice que tiene que hacerlo. Sí, justo, justo. No está obligado. Y no te está diciendo si tú no lo haces, eres un monstruo. Ajá. O sea, de hecho, conozco muchas personas que son pro decisión. De que dicen, está bien que sea legal el aborto. Y que jamás lo harían. Y que para ellos sería imposible. Porque ellos sienten que si lo hicieran tendrían un remordimiento para siempre. Entonces, ellos no lo harían, ¿sabes? Y... Pero no se trata de estrobarle la posibilidad de una vida digna a dos personas. Sí, es que imagínate que tú digas, no manches, a mí no me gusta... No me gusta que la gente en la calle tome agua. Y que por eso no quieras que nadie tome agua. Ajá.